Se mantojo una caguama, Marcos Junior, el maestro del sabor Y nuevamente contigo, el maestro del sabor Ya hay un fin de semana, ya me toca contorrear Voy a sacar la bocina y una buena escumbia le voy a sonar Ya el cuerpo lo sabe, que hoy me quiero hidratar Y aunque se enoje mi vieja, una caguamita me voy a reventar Se me toco una caguama, se me toco una caguama Se me toco una caguama, pero que se viene helada Se me toco una caguama, se me toco una caguama Se me toco una caguama, pero que se viene helada Ya hay un fin de semana, ya me toca contorrear Voy a sacar la bocina y una buena escumbia le voy a sonar Ya el cuerpo lo sabe, que hoy me quiero hidratar Y aunque se enoje mi vieja, una caguamita me voy a reventar Se me toco una caguama, se me toco una caguama Se me toco una caguama, pero que se viene helada Se me toco una caguama, se me toco una caguama Se me toco una caguama, pero que se viene helada Ay, 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 ay Muy como siempre Señoras y señores Marcos Junior Marcos Junior Hay, 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 ay ¡Hey, hey, 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 hey! Chico ¡Chale, compadre! ¡Para, compadre! Compadre, yo quiero ver el ambiente nuevamente, mi gente, el ambiente, las manitas arriba Venga, que se ve el ambiente con las manitas arriba, venga, manos arriba, manos arriba Las manos arriba, ¡Hey! Las manos arriba, ¡Hey! Las manos arriba, ¡Hey! Las manos arriba, ¡Hey! Todos aplaudiendo, ¡Hey! Todos aplaudiendo, ¡Hey! Todos aplaudiendo, ¡Hey! Todos aplaudiendo, ¡Hey! Y arriba las mujeres Y el chiflido de los hombres Que se escuche el chiflido compadre Y el grito de los borrachos Que levante la mano a 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 los borrachos Los borrachos con las manos arriba Y el grito de los borrachos ¡Eso! ¡Eso! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Ey! Y como lo baila, como lo baila en el Monterrey Nuevo León ¡Ey! ¡Ándale a las Morales! ¡Ey! Y se me antojó una caguama, maestro Se me antojó una caguama, se me antojó una caguama Se me antojó una caguama, pero que se viene helada Se me antojó una caguama, se me antojó una caguama Se me antojó una caguama, pero que se viene helada Se me antojó una caguama, se me antojó una caguama Se me antojó una caguama, pero que se viene helada Se me tocó en la Caguama Se me tocó en la Caguama Se me tocó en la Caguama ¡Ey! ¡Y esos aplausos! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los borrachos, compadre! ¡Que levante la mano los borrachos! ¡No hay, no hay! Dice Alan que no ¡Cómo no, compadre, borracho, pero buen muchacho! ¡Ay, juezú!